Cambio de sentido de circulación en las calles Carmen, entre Pablo Medina y Avenida Ramón y Cajal, y San Antonio, entre Martínez Villena y el Paseo de la Libertad. Es una medida de tráfico que contribuye a mejorar la fluidez y los desplazamientos a través de los vehículos hacia el centro y desde el centro, y que tiene, yo creo que, el sentido de dar complemento a las medidas de peatonalización que se adoptaron en su día y que era necesario complementarlas con esta otra medida. Se ha eliminado además este carril contrasentido en el Paseo de la Cuba, cercano a la Fuente de las Ranas, entre El Sembrador y San Antonio. Y con esa reordenación, además de aumentar el espacio de los dos carriles del Paseo de la Cuba, que discurren hacia Puente Madera, el resto del espacio destinado a peatones, que es fundamentalmente, y a, bueno, pues, embellecimiento del entorno, pues va a aumentar su superficie y va a mejorar. Los operarios han cambiado a primera hora de la mañana las señalizaciones de estas calles y se ha procedido a otros cambios que afectan, por ejemplo, a los conductores de motocicletas. Desaparece esta zona de parking que en la calle San Antonio con Martínez Villena. Para que todas las personas que tengan hoy que coger el vehículo a partir del día de hoy, que ya Albacete va recuperando, hay que decirlo, un poquito también el pulso de la preferia, en donde nos encontramos ya a las puertas del gran acontecimiento en la ciudad, y que para entonces, pues ya esté, entiendo que sobradamente asimilado, este cambio por todos los albaceteños. El concejal también ha informado que el estudio de la zona de bajas emisiones del centro de Albacete se encuentra en la fase final.